En este barril, tú siempre decías, lo pateabas y decías, ¡Chavo! ¿Cómo lo hacías? ¿Y si no está? Yo voy a ayudar. Pero también, como magia de la televisión que nosotros también puede estar. ¡Pues, ojada! Por favor, que esté ahí. ¡Chavo! ¡Chavito! ¡Chavo! De repente un poquito más fuerte. A ver. ¡Chavo! ¿Quién es? Soy yo, ¿cuál te digo? ¿De parte de quién? Pues de yo, del cachetón, de Kiko, pues ¿quién más? Ah, bueno, pásale. Bueno, gracias. ¡Ay, no! ¡No cabemos! Bueno. Eso, 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 eso. ¡Cállate, cállate! ¡Para! ¡Bueno, pero no te enojes! ¡No te preguntaba, Kiko! ¡Amigo! ¡Hermano lindo! ¡Abrazo, isólico en la televisión de Juana! ¡Kiko, los chavos, un abrazo, hermanos! ¡Sas, sas, sas! ¡Y que tú eras Kiko! ¡Y que lloras! ¡Sas, sas! ¡Órale, órale, Kiko! ¡Vamos a juntar con los niños! ¡Ya, les pido, por favor! ¡Vamos! ¡Chavo, quédate acá! Kiko, por favor, escúchenme Hola, ñoño, ¿cómo estás? Otra vez Míralo, míralo Les pido por favor Chavo y Kiko, ya, tranquilos Les pido por favor, voy a continuar el programa Y ustedes tranquilos Bueno, les quería comentar Nada más te aprovechas que uno, porque uno es pobre Es cierto Eres brave Y tú eres un chumat, chumat ¡No! Se molestó, creo que se molestó ¿No se dice pobre? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice pobre ¿Y yo cómo dije? ¡Probe! ¿Y cómo se dice? ¡Probre! ¿Y yo cómo dije? ¡Probe! Se dice pobre ¿Y cómo se dice? ¡Basta! Ya, callado, callado, callado Que nos desespera a los dos